La leyenda de Los Ángeles Negro debe continuar. ¡Wow! Sí. Hemos decidido que va a continuar y queremos que el sueño de mi papá y el amor que tuvo por lo que hacía, siga lo que más se puede. Mi papá siempre decía, el show tiene que continuar. Y se hace hasta que se hace. O sea, nosotros vamos a seguir y vamos a ponerle mucho empeño por todo lo que él hizo, que no es poco, 52 años. Así es. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Olvera y hoy queremos enviarles un gran saludo fraterno y también el más profundo agradecimiento para todos ustedes que han seguido paso a paso, año con año, esta gran trayectoria de Mario Gutiérrez y Los Ángeles Negros. Pero también sabemos que han tenido ese sentimiento que todos llevamos, un sentimiento profundo de tristeza por esta gran ausencia de nuestro entrañable Mario Gutiérrez. Y para mí es un gran orgullo porque déjenme decirles que es la primera vez que aparece al lado de alguien esta gran personalidad en el ambiente artístico de Israel. Ahora está aquí en México acompañando este gran sentimiento porque ha partido, ustedes lo saben, su señor padre. Y me voy a permitir quitarme esta protección que tenemos para poder platicar con él como se merece y quiero agradecerle el que está aquí con nosotros, quiero darle ese abrazo también desde aquí a la distancia a Mario Gutiérrez que está aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Y a todos los fans y seguidores de Los Ángeles Negros, es un placer estar aquí. Este es mi último día acá en México, ahora, porque seguramente nos vamos a ver. Y es un placer que tú me entrevistes porque yo sé que tú fuiste la última persona que entrevistó a mi padre. Así es, un orgullo. Y al parecer se siente un ciclo. O sea, tú fuiste el último y ahora me entrevistas a mí. Y yo no soy nadie para que sepan, yo soy el hijo de un gran artista, pero para mí siempre va a ser mi papá. Y no importa si él era bueno o malo, mi papá era mi papá, yo lo amo. Y respeto mucho sus decisiones y sus sueños y por eso te quiero contar que mi hermano y yo hemos decidido que la leyenda de Los Ángeles Negros debe continuar. ¡Wow! Sí. Hemos decidido que va a continuar y queremos que el sueño de mi papá y el amor que tuvo por lo que hacía siga lo que más se puede. Mi papá siempre decía, el show tiene que continuar. Y se hace hasta que se hace. O sea, nosotros vamos a seguir y vamos a ponerle mucho empeño por todo lo que él hizo, que no es poco, 52 años. Así es, así es. Sí. Es una gran trayectoria, como decimos y como ustedes lo saben, amigos, porque esta decisión que ellos han tomado de seguir con esta leyenda, que Mario Gutiérrez no es una leyenda póstuma, es una leyenda desde hace mucho tiempo, porque ustedes así lo han decidido, porque ustedes lo han seguido, porque ustedes lo quieren y porque él se lo merece también. Ha sido muchos años de lucha, muchos años de entrega, muchos años de sentimiento para todos ustedes y ahora ellos toman esta decisión que agradecemos enormemente, de verdad. Gracias de corazón. Y he estado hablando con mucha gente esta semana y para mí, como les dije anteriormente, esto ha sido como una montaña rusa. He entrado un poco más profundo en la vida de mi papá y cada hora que pasa no doy cuenta cuánto amor le tenían acá en México. Muchísimo. Sí, y eso me da mucho apoyo mental, psicológico y yo digo, bueno, él no trabajó 52 años para decir, bueno, me fui y se acaban. Así que vamos a hacer lo posible para darle en el gusto al señor Gutiérrez. Claro, claro, y no solamente a él, a toda la gente que lo sigue, a toda esa multitud que yo siempre lo he mencionado y quiero que lo sepas también. Tuvimos muchos eventos, tenemos muchas presentaciones con Mario Gutiérrez, con los ángeles negros y era un placer, era verdaderamente un orgullo y una sorpresa ver que debajo, abajo del escenario, muchos de los que asistían a ver a los ángeles negros eran jóvenes, eran hasta menores, que no sabían, que no habían vivido ese momento de los ángeles negros, pero sin embargo, cantaban las canciones de los ángeles negros. Eso es algo que me impresionó esta semana, sobre todo, mucha gente, bueno, yo trabajo en el mundo del deporte y mucha gente mexicana me dice, bueno, yo soy menor que tú, me dicen, pero yo crecí con mis papás, yo escuchaba esas canciones y me dice, y debido a esto, a lo que pasó a tu padre, me dice, hemos vuelto a poner las canciones y es una generación nueva que para mí es un orgullo que sobrepasó todo, la religión, las fronteras, la edad, y eso es lo que más orgullo me da de ser hijo de Mario Gutiérrez. Claro, y además de eso que dices, también superó las lenguas, los idiomas, porque las canciones de los ángeles negros se han grabado en muchos idiomas. Es cierto. Bueno, mi papá, cuando empezó, todo empezó como un juego para traer lolas, chicas, y no creo que nunca imaginó, yo sabía que, él sabía que iba a tener éxito, pero uno no sabe hasta cuánto éxito uno puede llegar. Lo bueno es que mi papá, lo malo, que mi papá no fue apreciado en Chile, pero antes que mi papá muriera acá en México ya era una leyenda, que normalmente es una cosa muy rara de ver, normalmente la persona muere y luego se convierte en leyenda. Yo creo que mi papá ya era leyenda antes de que partiera, y quiero dar las gracias a todo México y a toda Latinoamérica y a todos los que son fans de los ángeles negros por todo el amor. Yo estoy profundamente agradecido por todo el amor que ustedes le dieron, estoy profundamente agradecido por todas las personas que estuvieron con él, porque ellos estuvieron con mi papá un poco más que yo, y esta semana para mí ha sido como leer el libro de vida, cada persona me cuenta un poco más y yo digo, wow, qué gran hombre. Él no era solamente un artista, era una gran persona, y yo creo que por eso se le reconoce tanto. Así es, se le reconoce, se le aprecia, se le quiere, se le quiere, y no es que lo vayamos a recordar, es que va a seguir viviendo con nosotros. Cierto, eso para mí es un regalo. Claro. Es un regalo. Y es un regalo precisamente el que ustedes nos hacen ahora a todos nosotros, inclusive a los que formamos el equipo, ¿no? Sí. Que estamos, y hemos apoyado, y hemos aprendido, y hemos hecho tantas cosas con Mario Gutiérrez, que ahora nos sentimos también muy orgullosos de que nos den esta oportunidad de seguir con esta leyenda. Juanito, Juanito también, muchísimas gracias por ese apoyo, porque vas a estar también en este gran equipo. Cierto. Cierto. Mi papá tenía muchos proyectos, y vamos a tratar de que esos proyectos que salgan a la luz, todo va a ir paso a paso, no es un proceso largo, perdón, no es un proceso corto, pero yo estoy rodeado de gente que respetó y quiso mucho a mi papá, y me siento muy confiado de que todo va a salir perfecto. Y quiero aprovechar este medio también para dar algunas noticias, que para mí me da un poco de miedo, quiero que sepan, pero sí, en todo esto de la idea de empezar con Los Ángeles Negro, hemos decidido que tenemos que buscar a un guitarrista. Ok. A un guitarrista. Yo no salí con los dedos para tocar guitarra, podría tocar con mis pies, pero no. Así que ustedes van a ver en la página oficial de Los Ángeles Negros información, vamos a estar buscando con un nuevo guitarrista. Así que, si ustedes aman y tienen la pasión y el amor que él tenía por su grupo, vamos a estar en contacto, ustedes mandarán sus videos correspondientes a la información que va a estar en la página, y bueno, les dejaremos saber, pero yo, con un poco de miedo, pero con mucho... Claro. Con mucho power, como se dice en la gente joven. Claro, porque quiero decirles que este guitarrista no va a ocupar, por supuesto, nunca, el lugar de Mario Gutiérrez, pero sí va a ser partícipe de esta leyenda. Entonces, si tienes talento, si has seguido a Los Ángeles Negros, si sabes de su música, si tienes esas ganas y ese punch, como dice Mario, te pones en contacto con nosotros a través de la página. A través de la página, y bueno, estaremos en contacto, recibirán algo, información de nosotros, si algo pasa. Pero, gracias a todos los fans, otra vez, por todo el amor que entregan. O sea, no es que entregaron. Ustedes todavía me siguen mandando mensajes en línea, por teléfono, y para mí, yo todavía estoy en un sueño, que me gustaría despertar y decir, no fue. Pero, uno tiene que aprender a vivir con esto. Uno se para, después de caer, y sigue adelante, y sigue peleando. Y, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Así es. Así es. Pues esto continúa. Entonces, amigos, pueden ustedes estar seguros de que vamos a tener, y vamos a tratar de tener la misma calidad que tenía Mario Gutiérrez en esta gran empresa, en esta gran, gran familia que son Los Ángeles Negros. Así es que, un saludo a todos y a todos los que conforman este equipo, al gran grupo de Los Ángeles Negros, a todos los que estamos atrás de esto, a Juanito, a Jean Paul, a Mara, a... Músicos. A todos los músicos, ¿sí? A todo el staff. Todos, 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 vamos a estar nuevamente, vamos a estar unidos, y vamos a estarle echando muchísimas ganas, como lo hemos estado haciendo. Cierto. Gracias por tu tiempo. Gracias por toda tu pasión. Gracias a todos ustedes por esta semana, una semana inolvidable. De buena forma y de mala forma, pero sí es algo que se me grabó muy dentro del corazón, porque entendí cuánto, cuánto él hizo, cuánto aportó a la cultura y al mundo, al mundo musical. Así es. Así que les quiero dar gracias a todos. Gracias, gracias Mario Gutiérrez, un gran músico, gran hombre. Gracias ahora a Mario Gutiérrez, a Fabián Gutiérrez también. Y gracias a todos ustedes, amigos. Así es que, bueno, no despedimos aquí a Mario Gutiérrez, hijo, sino que va a estar, él también muy al pendiente, va a estar muy, muy cercano a este equipo, porque va a ser, pues ahora, la cabeza de esta gran familia que son los Ángeles Negros. Gracias. Y otra vez, de corazón, México y Latinoamérica, y estoy seguro que en lugares en Europa y Asia. Por supuesto. Mucho amor. Gracias. Así es. Muchas gracias, amigos. Y estén pendientes de todo lo que va a ir sucediendo, porque les vamos a ir dando, a través de la página oficial de los Ángeles Negros, toda la información acerca de los proyectos que tenemos. Y también, no dejen de enviar su demo, su reel, para que podamos estar escuchando a todos estos grandes músicos, grandes guitarristas, para que alguien pueda estar acompañándonos en el grupo de los Ángeles Negros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Mario. Muy buen viaje. Gracias a ti. Estamos en contacto y seguimos adelante con Los Ángeles Negros.